Deloitte, ¿verdad? Que ha sido seleccionada por la Junta Central Electoral para realizar la auditoría forense al proceso de primarias del pasado 6 de octubre. Deloitte & Tausch, que es una de las mayores cuatro empresas del mundo en su área. Veamos de dónde surgen algunos cuestionamientos en el reporte que nos preparó Rosalía Díaz. La firma Deloitte está hoy en el ojo del huracán. Tras ser escogida por la Junta Central Electoral para analizar su sistema de voto automatizado. A su favor se reportan altísimos niveles de facturación que en el año 2017 alcanzó los 43.200 millones de dólares. Cuenta con firmas afiliadas en 150 países. Según su página web, presta servicios al 80% de los 500 enlistados por la revista Fortune. Sin embargo, los cuestionamientos que han surgido en torno a la contratación de Deloitte citan algunos escándalos en los que se ha visto envuelta la compañía en su largo historial, específicamente en España y México, donde incluso ha sido sancionada. El 13 de junio de 2018, el Ministerio de Economía Español impuso a Deloitte una multa de 267.000 euros por la comisión de dos faltas graves durante las auditorías realizadas a una constructora. Otro escándalo que rodeó a la empresa en España fue su auditoría a las cuentas del Grupo de Ingeniería Avengoa antes de su quiebra, por la que fue multada con 1,48 millones de euros. Además, Deloitte se vio involucrada en la quiebra del banco Banquilla. En tanto que en México, el socio local de la empresa Deloitte, Francisco Pérez Cisneros, fue acusado de no informar a las autoridades financieras sobre enormes transferencias de dinero realizadas por la empresa Altos Hornos de México. Rosalía Díaz, CDN.